Hola, bienvenidos a esta lección 5 del último módulo del módulo de los complejos donde vamos a hablar de la representación exponencial. Vamos a comenzar este vídeo hablando sobre las raíces enésimas de un complejo. ¿Qué es esto? Bueno vamos a suponer que tenemos dos complejos dados en forma polar, un complejo x que es de la forma s sub fi y otro complejo z que es de la forma r tecta donde r y s que son los módulos son reales positivos y tecta y fi que pertenecen a menos pi pi y donde x es la raíz enésima de zeta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno vamos a suponer que la z es conocida tanto la r como la tecta y lo que queremos calcular es la s y la fi, es decir la x que cumple que es la raíz enésima de zeta. ¿Qué cumple esta condición? ¿Qué significa? Pues que si x es la raíz enésima de un complejo pues x elevado a n es igual a ese complejo, en este caso a zeta. ¿x elevado a n a qué es igual? Como sabemos que x es s sub fi pues eso coincide con ese sub fi elevado a n. Como vimos en el vídeo anterior, elevar un complejo a n ¿a qué es igual? Pues al módulo elevado a n y al argumento multiplicado por fi, por n, perdón, en este caso n por fi. Esto sabemos que es igual a zeta, en este caso a r tecta, por tanto si los dos son iguales esto significa que tanto el módulo como el argumento de los dos complejos coinciden. Igualando obtenemos que la r es igual a s elevado a n, por tanto s es la raíz enésima de r y n tecta es n fi, perdón, es tecta más 2kpi. Hay que considerar todas las vueltas. Despejando obtenemos que fi es tecta más 2kpi partido por n, donde k va de 0 hasta n-1. ¿Por qué eso lo consideramos hasta n-1? Si consideramos hasta n, si sustituimos allí en la fracción nos quedaría tecta más 2npi partido n, si simplificamos por n nos quedaría n partido tecta partido n más 2pi, es decir, le estamos sumando 2pi que nos deja el ángulo donde está, por tanto se considera desde 0 hasta n-1. Por tanto la raíz enésima de un complejo zeta, en este caso r tecta, corresponde a n números complejos de la forma que aparece en pantalla, es decir, la raíz enésima de r del módulo y como argumento tecta más 2kpi partido por n, donde k, como acabo de decir, va desde 0 hasta n-1. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a calcular las raíces quintas del complejo raíz de 2 más i por raíz de 2. Como es una raíz quinta ya sabemos que el problema va a tener 5 soluciones. Lo primero que necesitamos es el módulo de nuestro complejo, en este caso obtenemos raíz de 2 y el argumento, el argumento es raíz de 2 partido 2, perdón, el arco tangente de raíz de 2 partido 2 me da arco tangente de 1 que son 45 grados. Por tanto el ángulo phi o los ángulos phi van a ser de la forma 45 grados más 2kpi partido por 5 que es la n con k desde 0 hasta 4. Ahora ya simplemente dando valores a la k obtenemos para k igual a 0 la primera de las soluciones que es el complejo 2, 9 grados, la segunda 2, 81 grados, la tercera 2, 153 grados y ya la última, no perdón, la penúltima que es 2, 225 grados y ahora sí la última que me da 2, 297 grados. Si representamos estos complejos en el plano complejo me quedarían esos cinco puntos de ahí que coinciden justamente con los vértices del pentágono regular. En general podéis ver que las raíces enésimas de un complejo siempre van a coincidir con los vértices de un polígono regular de enhelados. Bien y ya finalmente vamos a acabar con la representación exponencial. Fue Euler quien utilizando los desarrollos en serie demostró que un complejo zeta en forma binómica x más y por y o en forma trigonométrica como vemos en la pantalla se podía escribir de la forma r por e elevado a y tecta. Esta forma de representación es lo que se conoce como la representación exponencial o la fórmula de Euler. Esta fórmula además nos viene muy bien a la hora de operar porque por ejemplo en el caso de la multiplicación dos complejos en forma exponencial r por e y tecta multiplicado por s por e y fi pues es simplemente el complejo r tecta y la e elevado a i por tecta más fi. Bueno si nos fijamos ahora en las dos últimas igualdades en la representación trigonométrica y la fórmula de Euler si simplificamos por r que nos queda, nos queda una expresión como esta. Si tomamos tecta igual a pi sustituimos en la fórmula anterior en la parte de la izquierda me queda e elevado a i por pi y en la parte de la derecha me quedaría coseno de pi de tecta perdón que es menos uno más y por el seno de pi que es cero. Nos quedaría una expresión como esta. Si pasamos todo a un lado de la igualdad nos queda lo que se conoce como la identidad de Euler que es e elevado a pi por i más uno igual a cero. ¿Porque es famosa esta fórmula? Bueno porque incluye los cinco números más importantes de las matemáticas que en orden de aparición o de invención fueron el uno, el pi, el cero, el número imaginario i y el número e.